hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a enseñar que lo que está pasando con el negocio de bicicleta como ya les dije en otros años el negocio de bicicleta está valiendo verga aquí en el área de california yo estoy en los ángeles california y el negocio de bicicleta está valiendo verga tanto las compañías de mayoreo están cagando el palo tanto tiendas están cagando el palo o tanto más gente están cagando el palo he visto muchas tiendas demasiadas tiendas malbaratando su producto no lo entiendo no sé por qué ocupan dinero sepa la madre lo que está pasando pero está malbaratando su su producto entonces me meto a offer up me meto a facebook marketplace y he encontrado personas que andan malbaratando una cámara de bicicleta a dos dólares con 50 centavos a dos por cinco que vienen siendo lo mismo dos dólares 50 o a veces le están dando a tres dólares cada una ok lo entiendo ese es el dinero de ellos es su inventario de ellos es su mercancía de ellos y ellos la compraron y la quieren regalar me vale verga lo pueden regalar es su dinero de ellos ellos no quieren hacer dinero lo que lo que yo creo que está pasando es que muchos están saliendo del negocio de bicicleta porque ya no está dejando dinero como tenían que dejar antes antes dejaba buen dinero dejaba de 20 mil 25 mil dólares 30 mil dólares mensuales estamos hablando en bruto ok tú ganas 25 mil dólares al mes tienes que descontar lo de la tienda que son 3 mil 500 o lo que tú pagas de tienda tienes que descontar lo que compras es de mercancía tenemos que saber que estás ganando del 50 al 40 por ciento de lo que estás ganando en lo que se llama bruto cuando tú dices bruto es todo lo que me dice en un mes todo absolutamente todo labor este partes de bicicleta y todo se le conoce como ganancia bruta al fin de comenzando el año y terminando comenzando el mes y terminando el mes se le considera como gran ganancia bruta 30 días o 31 días o 29 días los dos días que traiga el mes haces 25 mil dólares de esos 25 mil dólares el 50 por ciento o el 40 por ciento es tu dinero tus ganancias lo que tú puedes hacer maltratar lo que quieras hacer con el dinero y el otro 50 por ciento es para invertir o 60 por ciento es para invertir en mercancía la que tú vendiste tienes que reemplazarla por nueva entonces si yo vendo 25 mil dólares punto que me gano 10 mil dólares fácil esa es mi ganancia de los 25 mil dólares que yo vendí mi dinero para para mí para gastar en lo que se me da la gana son 10 mil dólares de esos mil dólares tengo que descontar la renta del local que viene siendo como 3 mil 500 tengo que descontar la luz que son 150 180 luego tengo que descontar la aseguranza de mi carro la renta de mi carro la el pago de mi casa la luz de mi casa y todo eso comienza a descontar y al último te va quedando alrededor como de cinco mil cuatro mil dólares tres mil dólares dos mil dólares lo que quieras lo que te va a quedar depende cuánto tú tienes para gastar o cuánto tú quieras ahorrar entonces lo que yo entiendo que está pasando con el negocio de bicicleta es de que mucha gente está desesperando que ya no hay clientes como habían antes ya los clientes ya no están tratando estamos en una rescisión donde el dinero estamos una donde el dinero tienes que ahorrarlo porque tienes que mejor comprar algo para comer o pagar tu renta o tu vida al tiempo que darte el lujo de comprar un producto para tu bicicleta estamos viendo que mucha gente se está amarrando los huevos de ya no gastar dinero porque estamos en una pinche recesión de dinero de la economía está valiendo verga aquí en los ángeles california en todo lo que es california está valiendo verga la economía pero lo que está pasando es de que la gente ya no quiere gastar dinero como gastaba antes a lo pendejo entonces llegaba la gente de una pinche bicicleta cuánto vale 500 bolas para la piensa ahora se amarra un huevo y si viene cuánto vale tu bicicleta 500 cuando me la dejas en 450 yo no a la verga y yo esta la estoy en 500 y si quieren que no la verga vamos a muchas tiendas que se están desesperando y la desesperación lo está llevando a maltratar su producto entonces la desesperación de que tienen que sacar dinero para renta dinero para comer dinero para pagar sus billes de su casa de su renta de su local todo eso los está estresando los está desesperando a tener que bajar el producto entonces lo que están haciendo en offer up y facebook marketplace si una llanta de bicicleta uno la vendía 20 dólares ahora la encuentras en 8 dólares 7 dólares al mayoreo vale como 6 50 7 50 depende el tipo de llanta que sea vale 6 dólares con 50 centavos al mayoreo entonces estos bueyes la están vendiendo a 8 están ganando un dólar 50 yo no sé cuál es el motivo yo no sé si el motivo es porque se están abandonando el negocio de bicicleta y quieren deshacerse de todo su mercancía para invertir en otra cosa o para buscar un trabajo a lugar de tener la tienda de bicicletas yo no sé qué pasa por su cabeza yo no sé qué pasa por el mundo ahorita la economía está valiendo verga mucha gente está desesperando entonces está mal 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 baratando su producto en el negocio de bicicleta pero eso no es todo también las bodegas están vendiendo al público ok la bodega hace cuenta que una llanta vale 6 dólares con 50 centavos a mayoreo tú tienes tu permiso para comprar mayoreo vale 6 dólares con 50 centavos una llanta ok entonces como ven que las que las tiendas y personas están vendiendo en 10 dólares no más están ganando como 3 dólares que en cuenta las pinches bodegas están vendiendo en 8 dólares están ganando un dólar 50 sólo la bodega y él está vendiendo al público entonces las tiendas ya no están comprando con las bodegas ya no están comprando mercancía y qué es lo que está haciendo la pinche bodega tenemos que vender tenemos que pagar nuestros billes tenemos que pagarles a los empleados vamos a descansar unos cuantos empleados nos quedamos con 23 ya que trabajen más y hay que tratar de vender al público chingue su puta madre que se madre de la economía a la verga sobre lo que he visto yo que varias bodegas están vendiendo a público y cómo sé yo porque yo conozco a varias personas que eran mis clientes antes que me venían a comprar a mí y armé la bicicleta una persona yo cobro caro para la labor eso lo quiero decir a todos yo todavía sigo cobrando caro yo sé que me voy a retirar yo sé que ya la tienda ya este año va a ser mi último año si dios quiere pero todavía tengo mis precios altos cobro caro por labor y entonces madre el problema es que yo le armé la bicicleta a un camarada que todas las partes las compró en la bodega y me ocupas nada porque porque también las bodegas se andan esperando de que no tienen clientes ya las tiendas no le están comprando a ellos desde las tiendas ya no tienen clientes las tiendas ya no le compran la mayoreo los de los de mayoreo se están desesperando porque también quieren dinero quieren clientes no pueden agarrarlo con chingar a su madre a que chingar a las tiendas a que agarrar al público sólo están vendiendo a 8 dólares 8 59 dólares 10 dólares pero no este tampoco es el problema el problema es de que está subiendo los pinches precios como no tienes idea le armé la bicicleta a un camarada que quería unos rines y quería unas llantas yo tenía los rines pero no tenía era un triciclo el triciclo lleva tres rines y lleva tres llantas yo tenía tres rines tenía una llanta pero me faltaban dos llantas y me faltaban cuatro aros que van alrededor de los rines las llantas era valían antes cinco dólares exactamente cinco dólares de un penny más de un penny menos los aros valían cuatro dólares con 50 centavos no estás hablando que de dos aros eran nueve dólares de cuatro aros eran 18 dólares pero eran 18 dólares de los cuatro aros más 10 dólares de las dos llantas eran 28 dólares pero era 28 dólares pero estamos hablando hace dos años atrás ya tengo como más de dos años que no compro en las bodegas de las compañías entonces lo que pasó es que fui a la bodega hablé con la persona le dije sabes que quiero dos llantas y quiero los los aros tengo todavía mi permiso está activo pues hasta que yo cierre la tienda por finales cuando voy a pagar todo lo que tengo que pagar de taxes y desmadre y medio y carcelar mis permisos pero le voy a enseñar mire el precio de la bodega ok si pueden ver aquí estamos hablando de dos llantas ahora valen 16 dólares 15 dólares valen las llantas 15 dólares valen las llantas que vienen siendo 30 dólares por dos llantas cuando antes eran 10 dólares subió 20 dólares más los entiendo porque todos están subiendo a la vida es normal ok ahora los aros valen 16 99 aquí están 16 99 dos a 4 aros y pagué un total de 97 dólares con 74 centavos cuando antes eran 28 dólares ahora son 100 dólares casi que subió tres veces más en la bodega entiendes entonces como yo ya estoy un poco descolectado con las bodegas ya no compro ya yo sabía que estaban subiendo desde que comenzó el coronavirus subió un poco tres veces subió pero yo dejé de comprar en el 2019 ya no compré que no compré mercancía entonces ya tengo más de dos años casi que yo no voy comprando mercancía y no sé cómo están actuando los precios pero desde que compraba yo en el 2019 a 5 dólares las llantas y a 450 los aros en ese transcurso de 23 años subió dos veces la cantidad si gastabas 28 dólares antes ahora gasta 100 dólares verdad pero es todo todo está subiendo el precio las compañías las las fábricas están aumentando el precio las compañías de mayoreo suben el precio nosotros compramos subimos el precio el cliente paga más por la mercancía es normal todo está pasando bien así lo que está afectando es de que las tiendas de mayoreo están vendiendo al público es lo que está afectando a mí no a mí vale verga ya voy de salida yo ya yo ya esté ya no ocupo la tienda me dio buen dinero antes es buen dinero el negocio de bicicleta ganas buen dinero arreglando bicicletas vendiendo partes de bicicleta ganas muy buen dinero pero no ahorita del 2020 del 2022 desde el 2020 al 2022 ya la economía de bicicleta está yendo para la verga y más ahora que las compañías de mayoreo le están vendiendo a los clientes entonces un ejemplo les voy a dar tengo otro ejemplo aquí este rin yo este rin antes este rin yo lo vendía antes lo compraba yo a 99 dólares compraba yo el par de rines en 200 dólares y yo los vendía 350 me ganaba yo 150 dólares ok dos rines 200 dólares los vendía en 150 me ganaba 150 dólares la bodega ahorita está vendiendo a 225 cada rin dos cien cuatro no cuatro cuatrocientos cincuenta un par de rines de estos puta madre no mames yo antes los compraba en 200 y los vendía 350 ahora la bodega lo está vendiendo a 450 al precio de mayoreo y si el público va a comprarlo ellos se lo venden a 500 dólares ok entonces yo voy a la bodega y le digo dame un par de rines de esos que tienen la mariposa la el bird king la la jaula de pájaro y esos güeyes o la piña como la con nosotros es bueno decir ok tienes que comprar a huevos un par de rines no te puedo vender el delantero no te puedo vender el trasero tiene que ser a huevos el par y tú vas a comprar el par en 450 a mayoreo para venderlo por ganarle ciento o doscientos dólares ok pues tú lo compro 450 y lo vendo a 650 o a 600 dólares para ganar 150 mira te estás poniendo una soga al cuello porque porque esos pendejos lo están vendiendo al público en 500 dólares están ganando 50 dólares bueno están ganando más porque están ganando de mayoreo y están ganando de fábricas o están ganando dos de esos güeyes el que está perdiendo son las tiendas pero las bodegas están castigando a las tiendas sabes que ahora tienes que comprar tanto o si quiere no te venden ok porque para que te obliguen a comprar más y comienzas a comprar entonces es lo que está pasando ahorita en lo actual del negocio de bicicletas en el 2022 está valiendo verga yo estoy en los ángeles california y le estoy diciendo que está valiendo verga tanto en labor tanto en bicicletas tanto en partes está valiendo verga primero la economía está atacando a los bolsillos de las personas ya la gente no compra bicicletas ya no compra partes de bicicleta compra lo esencial lo que realmente necesita si ocupa comida compra comida si tienen que pagar un bill paga su bill si tienen que pagar la renta paga la renta si le sobra dinero lo guarda ya no gastan a lo pendejo y eso deberían de ser desde hace tiempo atrás para que se enseñen a ahorrar y no gastar dinero al estúpido porque antes venía la gente cuánto vale tu bicicleta 600 simón dámela vámonos a la verga se la lleva la usa dos tres veces la deja arrumbada valió verga se fueron 600 bolas a la basura no se preocupa el vato pero no ahorra y qué es lo que está pasando con la economía con la economía ahorita que hay una recesión que la gente está que las compañías están despidiendo a la gente y que todo está subiendo de precio precios inalcanzables desde la gasolina hasta subió hasta como casi que 7 dólares y los alimentos están subiendo la gente se está apretando los huevos y está buscando la manera de ahorrar para que le rinda el dinero que está ganando y es muy bien para que se enseñen a ahorrar para cuando la economía esté bien ya sepan ahorrar los hijos de su puta madre porque desde años atrás yo les decía a desahorren no gasten todo su dinero a lo pendejo de lo que ganan al día divídenlo en cuatro partes porque tienes que saber ahorrar dinero para casos de emergencia tienes que saber ahorrar dinero para tus necesidades para tus vacaciones para todo tienes que ahorrar dinero pero la gente es estúpida idiota agarra todo el dinero y se pone a gastar a lo pendejo y el último está comiendo sopa marucha o pidiendo prestado porque no gana ahorrar y gana bastante dinero y lo que está enseñando la economía ahorita que está que está viendo una rescisión es de que están buscando la manera de cómo ahorrar están buscando la manera de buscar especiales en las marquetas buscar especiales en el jabón en los pañales en en la comida buscar especiales en la comida usando cupones para comprar comida esté viendo a ver dónde está la gasolina más barata para ya carga gasolina a lugar de comprar herramienta nueva que la vamos a usar dos tres veces compran usado porque la vamos a dar una dos tres veces nomás y se están enseñando a ahorrar y administrar su dinero lo queremos decir que esta economía en el 2022 esta rescisión que está viendo de dinero que se está escaseando todo y que el dinero estaba valiendo verga se están enseñando a ahorrar se están enseñando a cómo gastar su dinero como invertir su dinero ya no compran cosas a lo estúpido ya no gastan dinero a lo estúpido y por una parte está bien pero como les digo el negocio de bicicletas está valiendo verga si tú te vas a meter al negocio de bicicletas mejor agarro un trabajo estable donde te paguen tu dinero por hora y ya no te metas al negocio de bicicletas porque en offer up o en facebook vas a entrar y vas a ver que toda la gente está maltratando su mercancía está malbaratando a la mercancía porque porque tan desesperados quieren dinero tienen que agarrar el dinero porque dicen ya no le gano como le ganaba antes ahora tengo que vender para sacar mi feria y para pagar mis viles y para para mejor comenzar a trabajar en un trabajo es lo que está pasando ahorita entonces como les digo mejor búsquense un trabajo ahorita no inviertan su dinero en las bicicletas porque está demasiado caro todo no hay tanta gente comprando bicicletas no hay tanto labor de bicicletas mejor lo que van a hacer es de que busquen un buen trabajo trabajen y cuando la economía esté ya bien estable pues ya abre abre su negocio porque ya la gente va a comenzar a gastar dinero pero ahorita está mal no abran su negocio de bicicleta no se metan a abrir un negocio de bicicleta si tienes un trabajo permanente cuídalo porque ahorita no la gente despidiendo a trabajadores ahora te ahorra dinero trata de cuidar tu dinero y no malgases tu dinero ok pero ya saben suscríbase a mi canal haganle like al vídeo y aquí nos vemos para otro vídeo más ok hasta luego hasta pronto bye bye chau 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 chau